El poder de la esposa que ora, Stormy O'Martian, capítulo 25, su arrepentimiento. Durante años, Susana oró todos los días para que su esposo, Juan, dejara de consumir drogas. Una y otra vez lo sorprendía haciendo la misma cosa. En cada ocasión, él lo confesaba, decía que lo sentía y juraba que no lo volvería a hacer. Pero una y otra vez caía en lo mismo. Ella jamás cesó de orar para que el verdadero arrepentimiento tomara lugar en su corazón. La clase de arrepentimiento que hace que un hombre se dé vuelta y camine en dirección opuesta. Por desgracia, Juan tuvo que aprender algunas lecciones duras y dolorosas antes que él dirigiera su atención a Dios. Pero con el tiempo hubo una transformación que cambió su vida. Hoy día es un hombre nuevo y junto a Susana tiene un ministerio público ayudando a personas con problemas similares. Susana era una esposa de oración que jamás cesó de creer que Dios traería a su esposo al arrepentimiento. Todos cometemos errores. Ese no es el asunto. Pero en el mundo hay como una epidemia de personas que no pueden admitir que han hecho algo mal. Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1.9 Sin embargo, primero tenemos que arrepentirnos de lo que hayamos hecho. De acuerdo con la manera de Dios, de cómo hacer las cosas. Existen tres pasos para cambiar nuestro comportamiento. 1. Confesión Admitir lo que hemos hecho 2. Arrepentimiento Sentirnos apenados por lo que hemos hecho 3. Pedir perdón Lo cual es para ser lavados y libres de lo que hemos hecho. La incapacidad o resistencia de realizar cualquiera de estos tres pasos está arraigado con el orgullo. Un hombre que no se puede humillar delante de Dios ni de los hombres para admitir que está equivocado tendrá problemas en su vida que jamás superará. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Proverbios 26. 12 ¿Tiene tu esposo dificultad para confesar sus faltas? ¿O es de la clase de personas que puede decir lo siento 20 veces al día? Sin embargo, el comportamiento por el cual pides disculpas no cambia. De todas maneras, él necesita un corazón arrepentido. El arrepentimiento real significa sentir tanto remordimiento por lo que has hecho que no vuelves a hacerlo. Solo Dios puede hacer que nosotros veamos nuestro pecado tal cual es. Y sentir de la misma manera que él siente acerca de eso. La bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento. Romanos 2.4 Arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios y nosotros podemos orar para que suceda en nuestros esposos. Demasiados hombres han caído por causa del orgullo y la incapacidad de confesar y arrepentirse. Lo vemos muy a menudo. Leemos acerca de esto en los periódicos. El pecado sin confesar no se va. Se convierte en un cáncer que crece y ahoga la vida. Ora para que tu esposo tenga convicción de su pecado. Que lo confiese a Dios de forma humilde y después que le dé la espalda a su error y cese de hacerlo. Dios no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3.9 Esta clase de oración puede ser muy molesta para la persona por la cual se está orando. Pero es mucho más fácil que resplandezca la luz de Dios sobre nuestro pecado que experimentar las consecuencias del miedo. Al final tu esposo estará agradecido aunque no lo admita. Oración Señor, oro para que mi esposo admita cualquier error en su vida. No permitas que haya nada encubierto que no llegue a revelarse. Ni nada escondido que no llegue a conocerse. Mateo 10.26 Límpialo de cualquier pecado secreto y enséñala a ser una persona que esté dispuesta a confesar cuando está equivocado. Salmo 19.12 Ayúdale a reconocer sus errores. Dale ojos para que vea tu verdad y oídos para oír tu voz. Tráelo a un arrepentimiento total delante de ti. Si tiene que sufrir, permite que sea el sufrimiento de un corazón arrepentido y no porque la mano aplastante del enemigo ha encontrado una oportunidad en su vida por el pecado sin confesar. Señor, yo sé que la humildad tiene que venir antes del honor. Proverios 15.33 Quita todo orgullo que pueda hacerle negar sus faltas y obra en su alma una humildad de corazón para que él pueda recibir el honor que tú tienes para él. Herramientas de poder Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan 3.21 y 22 Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Proverios 28.13 Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139.23 y 24 El poder de la esposa que ora. Stormy o Martian. Capítulo 26 Su liberación Melissa estaba preocupada por la atracción que su esposo sentía por el alcohol. Marcos no era realmente un alcohólico, pero estaba demostrando síntomas similares a los de su padre, quien sí era un alcohólico. Ella oró para romper cualquier tendencia similar que pudiera haber sido heredada por su esposo y también para que sus hijos no heredarán esa habilidad. Le pidió a Dios que los protegiera a todos ellos de todo síntoma de alcoholismo. Hasta hoy día, su esposo no se ha convertido en alcohólico y sus hijos adolescentes no muestran ningún indicio. Ella siente que el poder de Dios en respuesta a sus oraciones ha representado un papel importante en guardarlos de heredar esa condición. Sara llevaba poco tiempo casada con Jorge cuando se dio cuenta de que él luchaba contra un espíritu de lujuria. No era que él no la amara, sino que él estaba lidiando con los pecados de su pasado, un estilo de vida promiscuo del cual en realidad nunca se había distanciado por completo ni al que había renunciado. Una vez que ella se dio cuenta de que esto era algo que lo tenía cautivo, oró por su liberación, puesto que él también quería liberarse. No pasó mucho tiempo para que fuera libre. Todos necesitamos liberación en ciertos momentos porque hay todo tipo de cosas que nos pueden meter en ataduras. Dios lo sabe. ¿Por qué hubiera venido Jesús como libertador si nosotros no tuviéramos necesidad de uno? ¿Por qué nos instruyó a orar, líbrenos del malvado? Mateo 6.13. Si no era necesario para nosotros. ¿Por qué promete liberarnos de la tentación? Segunda de Pedro 2.9. De las guerras de personas peligrosas. Salmo 141. De nuestras propias tendencias destructivas. Proverio 24.11. De todas nuestras angustias. Salmo 34.17. Y de la muerte. Segunda de Corintios 1.10. Salmo 50.15. ¿No es consolador el saber que cuando nos sentimos aprisionados por las guerras mortales de nuestras circunstancias, Dios oye nuestras súplicas por libertad? Él ve nuestra necesidad. Miró el Señor desde su altísimo santuario. Contempló la tierra desde el cielo para oír los lamentos de los cautivos y liberar a los condenados de muerte. Salmo 102.19.20. Cuán glorioso es poder abrazar la certeza de que cuando parece no haber salida, Dios nos puede levantar y librar de manera milagrosa de lo que trata de devorarnos. Salmo 25.15. ¿A quién no le hace falta esto? Aunque tu esposo se encuentre difícil admitir que necesita ayuda, algunos hombres se sienten fracasados y no pueden hacer todo ello solos, tus oraciones aún pueden representar un papel decisivo en su liberación. Puedes orar al libertador para que lo libere de cualquier cosa que lo ata. A través de tus oraciones puedes pararte firme contra el enemigo que busca ponerte ataduras. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Galatas 5.1. La mejor forma que conozco de mantenerse fuerte es poniéndose toda la armadura de Dios. Así como oro por mi esposo y por mí, creo que es lo más efectivo. En lugar de explicarlo, permíteme enseñarte cómo orar por esto. Oración. Señor, tú has dicho que clamemos a ti en el día de la angustia y tú nos liberarás. Salmo 50.15. Clamo a ti ahora y te pido que obres liberación en la vida de mi esposo. Libéralo de cualquier cosa que lo ate y de... Entre paréntesis menciono una cosa en específico. Libralo pronto y sé mi roca protectora y la fortaleza para salvarlo. Salmo 31.2. Libralo de las manos del enemigo. Salmo 31.15. Dale comprensión para que él pueda reconocer la obra malvada y clamar a ti por ayuda. Si la liberación por la cual él logra no es inmediata, manténle lejos del desánimo y ayúdalo a tener confianza en que tú has empezado una buena obra en él y que la perfeccionarás. Filipenses 1.6. Dale la certeza de que, aun cuando se encuentre más desesperado y piense que es imposible cambiar algo, tú, Señor, puedes hacerlo todo. Ayúdalo a entender que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6.12. Oro para que esté fuerte en el Señor y que se ponga toda la armadura de Dios, para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo en el día malo. Ayúdalo a ceñir sus lomos con el cinturón de la verdad y protegerse con la coraza de justicia, calzado sus pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Ayúdalo a tomar el escudo de la fe, con el cual pueda apagar todas las flechas encendidas del maligno. Oro para que tome el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, orando siempre en el Espíritu con toda oración y súplica, vigilando y manteniéndose fuerte hasta el fin. Efesios 6.13 al 18. Herramientas de poder Salmo 91.14 Tú, oh Dios, me has liberado de tropiezo, me has librado de la muerte para que siempre tu presencia camine en la luz de la vida. Salmo 56.13 El poder de la esposa que ora. Stormy o Martian. Capítulo 27. Su obediencia. Lisa estaba preocupada porque su esposo Josué no estaba creciendo espiritualmente como ella. La relación de ella con el Señor era cada vez más profunda, mientras que la de él parecía ir disminuyendo en la misma velocidad. Ella estaba frustrada por la falta de compromiso espiritual que él tenía, ya que ella añoraba que los dos crecieran y experimentaran juntos en esta área importante de sus vidas. Ella no quería ser la que llevara la carga espiritual en la familia. Siempre que decía algo al respecto, Josué protestaba diciendo que su carrera lo mantenía demasiado ocupado para poder pasar tiempo con el Señor y leer su palabra. Sus viajes de negocios a veces lo llevaban fuera de la ciudad los fines de semana, por lo tanto no podía asistir a la iglesia con Lisa y sus hijos. Lo que más la irritaba a ella era que nada de esto parecía molestarlo a él, hasta que su trabajo se convirtió en un desafío mayor de lo que él podía manejar de forma cómoda. Al tener más tensión, Lisa se daba cuenta de cómo él se iba agotando. Ella sabía que si él podía entender la conexión que hay entre pasar tiempo con el Señor cada día y encontrar la fuerza espiritual, su vida estaría mucho mejor. También estaba segura de que él no estaba listo para oírlo de parte de ella. Aunque Lisa sabía que Dios estaba llamando a Josué, a este paso de obediencia ella decidió no decir nada. En lugar de eso, oraba todos los días para que él tuviera el deseo de tener más de Dios en su vida. Aunque oró por meses sin ver ningún cambio físico, una mañana él anunció en voz baja. Hoy voy a ir más temprano a la oficina porque necesito pasar tiempo solas con el Señor antes de hacer algo. Ella dio gracias a Dios en silencio. Desde entonces, con unas pocas excepciones, él se va temprano todos los días de la semana para leer la Biblia y orar en su oficina. De eso ya hace dos años y ahora esta disciplina espiritual la ha traspasado a las áreas de disciplina física también. Hace ejercicio, come saludable y está bajando de peso como deseaba y ganando un vigor nuevo. Solo Dios puede hacer eso. Si observas que tu esposo va por un camino equivocado, ¿debes decir algo? Si es así, ¿cuánto debes decir y cuándo es el momento adecuado para decir? Me he dado cuenta de que la mejor forma de proceder es llevándoselo a Dios primero y pesarlo en sus balanzas. Puede que él te instruya a mantenerte callada y orar, como lo hizo con Laisa. Pero si él te dirige a hablar con tu esposo acerca del asunto, habrá una oportunidad mucho mayor para él oír la voz de Dios en algunas de tus palabras. Si has orado antes de hablar, cualquier cosa que percibas como una molestia continua resultará contraproducente y mejor es no decirlo. Orar para que sus ojos se abran a la verdad y que su corazón tenga convicción será mucho más efectivo que si le dices qué debe hacer. Puedes exhortarlo a que haga lo que es correcto y orar para que haga lo que es correcto, pero al final es la voz de Dios lo que tendrá mayor impacto. Ningún hombre puede recibir todo lo que Dios tiene para él si no está viviendo en obediencia. Jesús era uno que nunca andaba con rodeos. Dijo, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Mateo 19, 17 Él sabía que nada daría más paz y confianza a un hombre que saber que está haciendo lo que Dios quiere que él haga. La palabra de Dios promete que al ser obediente a sus caminos, tu esposo ha de encontrar misericordia. Salmo 25, 10 Paz Salmo 37, 37 Felicidad Proverbios 29, 18 Plenitud Proverbios 21, 5 Bendiciones Lucas 11, 28 Y vida Proverbios 21, 21 No vivir en obediencia trae consecuencias duras Proverbios 15, 10 Oraciones sin respuesta Proverbios 28, 9 Y la incapacidad de entrar en las cosas grandes que Dios tiene para él Primera de Corintios 6, 9 Caminar en obediencia tiene que ver no solo con guardar los mandamientos de Dios, sino con prestar atención a sus instrucciones específicas. Por ejemplo, si Dios le ha instruido a tu esposo que descanse y él no lo hace, eso es desobediencia. Si él le ha dicho que deje de hacer cierto tipo de trabajo y él sigue haciéndolo, eso es desobediencia. Si él le ha dicho que se mude a otro lugar y él no lo hace, eso también es desobediencia. Un hombre que hace lo que Dios pide edifica su casa sobre una roca. Cuando vienen las lluvias, las inundaciones y los vientos azotan la casa, esta no caerá. Mateo 7, 24-27 Tú no quieres ser testigo de la caída de tu casa por la desobediencia de tu esposo en cualquier área. Aunque tu lugar no es ser su madre ni la policía secreta, tu deber es orar y hablar después que hayas recibido tus órdenes de parte de Dios. Si la obediencia de tu esposo a los caminos de Dios ya ha derrumbado tu casa en alguna forma, puedes saber que Dios honrará tu obediencia y él se encargará de que no seas destruida. Él derramará sus bendiciones sobre ti y restaurará lo que se haya perdido. Solo continúa orando para que tu esposo no tenga un problema en cuanto a oír la voz de Dios y que él tenga la fuerza y el valor y la motivación para actuar de acuerdo a lo que oye. Oración Señor, tú has dicho en tu palabra que si abrigamos maldad en nuestros corazones, tú no oirás. Salmo 66, 18 Deseo que tú oigas mis oraciones, por lo tanto te pido que me rebeles donde haya cualquier desobediencia en mi vida, en especial con respecto a mi esposo. Muéstrame si soy egoísta, no amorosa, crítica, airada, resentida, rencorosa o amargada con él, y donde te he desobedecido o no he vivido en tu camino. Lo confieso como pecado y te pido perdón. Oro para que des a mi esposo. Deseo de vivir en obediencia a tus leyes y caminos. Revela y saca de raíz cualquier cosa que él haga que no sea de ti. Ayúdalo a traer todo pensamiento y acción bajo tu control. Recuérdale a hacer el bien, a no hablar mal de nadie y a ser pacífico, gentil y humilde. Tito 3, versículo 1 y 2 Enséñale a abrazar el estrecho dolor de la disciplina y el discipulado. Recompénsalo conforme a su justicia y conforme a su limpieza de manos. Salmo 18, 20 Muéstrale tus caminos, Señor. Muéstrale tus sendas. Encamínale en tu verdad, pues tú eres el Dios de su salvación. Salmo 25, versículo 4 y 5 Hazle una persona de alabanzas, porque yo sé que cuando nosotros te adoramos a ti, adquirimos un entendimiento claro. Nuestras vidas son transformadas y recibimos poder para vivir como tú deseas. Ayúdalo a escuchar tus instrucciones específicas para él y obedecerlas. Dale un corazón que anhele hacer tu voluntad y que pueda disfrutar de la paz que solo puede venir a través de vivir en obediencia total a tus mandamientos. Herramientas de poder Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Proverbios 3, versículo 1 a 3 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7, 21 Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Proverbios 28, 9 Obedezcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Jeremías 7, 23